Noticias, vamos con las noticias, dale, vamos con la primera noticia. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Bueno, y mientras está transcurriendo el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, se cumplen tres años de ese mismo asesinato. Fernando era el hijo de Silvino Báez, encargado de un edificio de Recoleta, y de Graciela Sosa, cuidadora de ancianos. Fernando, este es un dato que a mí me partió el aima, conoció el mar ese mismo verano en el que murió. Un día como hoy, hace tres años. Hoy sus papás están en dolores pidiendo justicia. Ahí hoy termina la etapa de prueba con la presentación de dos médicos forenses, peritos de parte de la defensa. Los testimonios apuntan a presuntas inconsistencias en el trabajo del médico Diego Duarte, que fue quien hizo la autopsia de Fernando tras el crimen en el hospital de Pinamar. Ayer lo hablábamos con Federico Fashbender, editor de Policiales de Infobae. Esta situación que podría llegar a intentar la defensa de adscribirle a RCP, a las maniobras de resucitación, que quizás podrían haber sido la lesión final. Bueno, la autopsia determinó que no, que los golpes que tenía en la cabeza, él tenía un daño tal que no era compatible con la vida, por más que le hicieran RCP o no. 31 de enero sería la fecha en la que se conocerá el veredicto. Y dos días después hay otro veredicto, que es el caso del asesinato de Lucio Dupuy, el chico de 5 años que fue asesinado en noviembre del 2021 en la provincia de La Pampa. Su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Paez, están acusadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante. Sí, es una monstruosidad el caso de Lucio Dupuy, del cual se habla menos, obviamente, por el carácter mediático del asesinato de Fernando Baez Sosa, del cual siguen hablando también, declarando los acusados. Pero la verdad que lo de Lucio es una monstruosidad, hay dos acusadas y, bueno, nada, eso está bien que lo mencionemos, porque, de hecho, mucha gente pide que lo mencionemos, más allá de... Sí, a veces nos preguntan por qué elegimos un tema, no es elegir un tema u otro, digamos, tratamos de hablar de todo, pero bueno, si no, sería un noticiero esto, chicos. Totalmente. Fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires, van a controlar con cámaras el uso del celular y la falta de cinturón, me parece fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad, esas cámaras que ves y que te avisa Waze, solo fiscalizan el exceso de velocidad y si cruzas un semáforo en rojo. Bueno, desde febrero, esas cámaras van a controlar también si estás usando el celular, si tenés puesto el cinturón y si hiciste un giro indebido, esta de, bueno, espero, espero, giro acá, es doble mano. Bueno, eso las cámaras la van a tomar, según el último informe anual de víctimas fatales que presentó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, durante el 2021 fallecieron 96 personas en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de accidentes viales. Seis de cada diez de esos siniestros que tuvieron víctimas fatales fueron por exceso de velocidad y en tres de cada diez, en los que muere una persona, hubo violación de semáforo en rojo. Gracias, Emi. ¿Ibas a decir algo más, perdón? No, 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 que más que prestarle atención al Waze de dónde están las cámaras y bajar la velocidad cuando te dicen uy, hay una cámara, ojo, que te engancha. Y una peor, no te pongas el celular en la falda pensando que con eso la cámara no lo va a registrar. Bueno, eso ponele que la cámara no lo registra. Que parece como de engañarle, buscarle el punto ciego a la cámara. Me diste el pie para el dato que es cuando usás el celular mientras conducís, desde el 2021 a esta parte se registró que lo hacemos el triple de personas que lo hacíamos, y me incluyo, en el 2021. Para tener una idea de la gravedad, cuando un conductor mira el celular durante tres segundos nada más, a 40 kilómetros por hora en una calle, hace 33 metros a 100. Y pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Sí, me parece bien, me parece bien que empiecen a controlar. Vamos con una canción en un ratito, Pericos, en vivo, con los vientos de la Delio, acá, sí, dije eso también, con los vientos de la Delio Valdés. Acá, en vivo, en la terraza urbana, con nota incluida, una locura.